Durante los últimos años el gobierno priorizó la construcción de sistemas de agua potable, plantas de potabilización, pozos de agua y presas para mejorar las condiciones de vida de la población. En los últimos 12 años se extendieron redes de distribución de agua potable a los 337 municipios del país. El líquido vital llega a 9.5 millones de habitantes. Desde el 2006 al 2012, solamente en agua potable y saneamiento básico, hemos invertido 12.200 millones de bolivianos. En un periodo de 12 años. En un periodo de 10 años anteriores, del 95 al 2005, en un periodo relativamente similar, apenas había invertido 703 millones de bolivianos en matemática. Eso quiere decir cuánta importancia se ha dado al tema. Estamos hablando casi cinco veces más de lo que se asignó al tema de agua potable y saneamiento. Hasta el año pasado el servicio beneficia al 86% de la población a nivel nacional. Es un servicio que ahora se presta preservando el medio ambiente y evitando la contaminación ambiental. Hacia el 2025, la agenda patriótica del Bicentenario, alcanzar el 100% de cobertura de agua potable a nivel nacional. Para nosotros es significativo los avances que se han dado a nivel urbano. A nivel urbano, poblaciones mayores a 10.000 habitantes, las intermedias entre 2.000 a 10.000 habitantes. Nuestra cobertura actual está superando el 94%. Por lo tanto, a nivel urbano, resta solamente un segmento muy pequeño para garantizar el 100%. En las ciudades, 90 de cada 100 personas tienen acceso a agua potable y en el área rural, 65 habitantes de cada 100. La expansión de este servicio redujo las enfermedades de origen hídrico y la gente tiene mayor protección y bienestar. El Bicentenario es la presa más grande del país, construida y en plena operación, la que tiene mayor capacidad de almacenamiento. Tenemos en construcción, para la temática del riego, más de una docena de presas que están siendo puestas en operación justamente en estos meses, que son los proyectos que se comenzaron hace dos o tres años atrás. Hemos mejorado mucho nuestra capacidad de almacenamiento y regulación. Actualmente, 1.495 EPSAs a nivel nacional prestan el servicio de suministro de agua potable y gran parte de ellas dan atención de almacenamiento básico. Estas entidades operan con la regulación de autoridad de fiscalización y control social de agua potable y saneamiento básico, AAPS.